Atención señores, si usted quiere eliminar las manchas, barros o espinillas de su cara o de cualquier parte de su cuerpo, utilice la crema Aracelis 100% natural, quien además tiene protector solar y un jabón para lavarse la cara. Rejuvenezca su piel y vea resultados positivos en tan solo una semana, pero lo mejor de todo es que viene en diferentes tamaños para adaptarse a su bolsillo. Hacemos envío a todas las provincias del país y ya estamos en Santo Domingo, San Juan de la Maguana, Llamasá, San Critova y La Mata de Falfán. Vendemos al por mayor y al detalle, pero para aquellas personas que quieran emprender o tengan su negocio establecido, que aprovechen esta gran oferta. Por la compra de tres docenas de una onza, se llevará totalmente gratis media docena. Y por la compra de tres docenas de dos onzas, también se llevará media docena gratis para la gente que quiera vender y emprender. Saludos, mi gente. Muchísimas bendiciones para todos. Bienvenidos al mejor canal del mundo. Estamos por acá de nuevo con una emisión como es de costumbre a la una de la tarde. Señores, esta mañana les dije que Tony Peñaguaba estaría en una entrevista en el programa El Sol de la Mañana y entonces por acá, recuerden que Tony Peñaguaba es el coordinador de políticas sociales, ¿verdad? Entonces, todos los detalles con respecto... No todos los detalles, lo que yo entiendo que son importantes para ustedes. Acá, brevemente, le estaremos dando un informe de los detalles con respecto a la entrevista del coordinador. Pero antes de continuar, si usted todavía no se ha suscrito a este canal, pues hágalo. Dele a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones. Y dele a la campanita para que le guste nuestro contenido, que es obvio que le encanta. Porque este es el mejor canal del mundo, sin lugar a equivocarme, ¿verdad? Entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar de manera inmediata con el tutorial. Digo, con las informaciones. Miren. Entre los primeros que habló, los primeros detalles, Tony Peñaguaba estuvo hablando sobre que faltan todavía 200.000 tarjetas por entregar. O sea, que esto no termina, señores. Este problema que hay de miles y miles de tarjetas sin pago y los problemas, la gente cogiendo lucha, yo quiero que sepan que van a pasar los cuatro años de gobierno del presidente Luis Abinadel y estos problemas en el Gabinete de Política Social y en los subsidios no van a terminar por las siguientes razones. Todavía faltan 200.000 tarjetas por entregar. Dice que hasta la fecha están funcionando 1.400.000 y son 1.600.000. Entonces, lo que hace, lo que quiere decir que todavía faltan 200.000 tarjetas por entregar. Ahora bien, hay otro detalle. Estamos ya en el mes de agosto, ¿verdad? Junio, julio, agosto, mañana estamos a 16. ¿Qué tiempo se tomarán para entregar esas 200.000 tarjetas que faltan? ¿Se tomarían dos meses, tres meses? ¿Por qué yo pregunto eso? Porque también dijo que todas las tarjetas, escuchen bien, todas las tarjetas que se han entregado y que se van a entregar todavía, o sea, el 1.060.000 beneficiarios que serán, se van a comenzar a cambiarse en noviembre. O sea, que si usted está cobrando bien, es posible que tenga problemas cuando comiencen esos cambios, porque ustedes ven los problemas que está teniendo este gobierno para los pagos de las ayudas. Entonces dijo, en noviembre, el parque de la tarjeta completamente será cambiado completo. O sea, no importa que la que usted tenga sea la nuevecita que la recibió en marzo, abril, mayo, junio, o sea, cuando incluso las 200.000 que se van a entregar serán cambiadas a partir del mes de noviembre. ¿Comprende? La verde, todas, absolutamente todas las tarjetas que están funcionando, comenzarán a ser cambiadas, ¿cuándo? En noviembre. No sé, ustedes recuerdan que se está hablando de una tarjeta con chi inteligente. Las que se están utilizando ahora mismo son de cinta magnética. Por eso serán cambiadas. Pero Dios mío, el problema es, ¿por qué? Él dice que fue que por el contrato que había con los bancos que terminaban este año, y por eso había que esperar para ser cambiadas. Pero no había una manera de modificar ese contrato, o seguir con el contrato y que se cambiara la tarjeta a la nueva, desde que se comenzaron por lo menos a entregar las 300.000, para que sean menos. ¿Comprende? Este problema que hay, los problemas que hay, no van a terminar. Van a venir los dos años que faltan de gobierno, con la lentitud que ellos entregan. ¿Cuántos meses hace que ellos anunciaron la 300.000 tarjeta? ¿Cuántos meses hace? Hacen varios meses. Y todavía no han terminado las entregas. Y todavía no le están pagando ni siquiera todas. Entonces, de aquí a noviembre, imagínense que de aquí a noviembre terminen con las entregas de esas 200.000 que faltan. Y comienzan ahí de nuevo a entregar las nuevas. O sea, es como para mantener a la gente ahí, cogiendo lucha. Pero Dios mío, ¿hasta cuándo? Y deberían buscar una manera que una tarjeta de esas, porque yo no entiendo por qué una tarjeta tiene que esperarse dos meses para su primer pago. Yo no entiendo que es otra parte. Bueno, así que ya ustedes saben, todas las tarjetas comenzarán a cambiarse nuevamente en noviembre. Más problemas en noviembre, señores. Diciembre, posiblemente haya muchas familias que no reciban la compra en noviembre, que siempre la gente le espera para el 24. Bueno, entonces, también habla que esa tarjeta nueva tendrán varias carteras. Dice que 50% serán del banco de reserva, que se podrán comprar, que podrá comprar en farmacia con esa tarjeta, que podrá pagar en el metro, que podrá también, que tendrá también, podrá cobrar en la onza. También dice que también se puede utilizar en ahorro, se podrán utilizar por la bancarización. Todos esos beneficiarios tendrán una cuenta bancaria, recuerden eso, y podrán ahorrar si quieren en la misma cuenta y utilizarla con su mismo dinero. La gente que le pedir depósito a alguien que le deposite la cuenta. O sea, una cuenta normal, una tarjeta como si fuera de crédito o débito. También habla de una feria cada año que harán los bancos, una feria cada año para que si alguien quiere comprar una nevera, si alguien quiere comprar un televisor, lo que sea, lo puede hacer con ese crédito que tiene de esa tarjeta. O sea, usted la coge fiat y el banco, de manera mensual, se va cobrando. ¿Comprende? Bueno, eso se ve todo bien. El problema es ese engranaje, ese trabajo de entrega y de funcionamiento. ¿Comprende? ¿Por qué es tan tedioso, señores? Hay un tema que yo le quiero tratar. Y es, con respeto, señores, a la unificación. ¿Por qué en una entrevista que habló Tony Peñaguaba, dijo que dentro del mismo PRM se ha estado horquetando una situación contra él? Y yo le voy a decir el por qué. Porque Tony Peñaguaba está pidiendo que se apruebe un proyecto donde todas las instituciones que tienen que ver con ayuda, el plan social, lo que entregan medicamentos, o sea, todo lo que tenga que ver con ayuda, muchas instituciones que dan ayuda, él quiere que sean él. ¿Me entiendes? Los bonos navideños es del plan social de la presidencia y lo entrega aquí en él. ¿Por qué está teniendo tanto a nivel interno del PRM? ¿Por qué él está teniendo tanto enfrentamiento? Porque es obvio. Tony Peñaguaba quiere manejar todo él. ¿Me está entendiendo? Y así no se vale. Ahora bien, miren esto, que lo que yo le estoy diciendo no es un invento. Miren esto, lo que dice él con su misma palabra, eso fue en una entrevista que fue realizada hace varios días, hace varios días, dice Peñaguaba asegura ataque en su contra, viene de los internos del PRM, ven todas estas informaciones, la dice él, la dice él, aquí dice Peñaguaba, dice, enfatizó, yo tengo uno de los mejores equipos de inteligencia, que él sabe que no va a hacer, también dice, el coordinador de políticas sociales de la presidencia, Tony Peñaguaba, asegura que en objeto de ataque orquetado por dirigentes del partido revolucionario moderno PRM, con el objetivo de debilitar su imagen cara al futuro político, un futuro político, o sea, o sea, le voy a decir, las mayores dificultades que está teniendo el gobierno del PRM es porque entre ellos mismos se están echando zancadillas, por eso las instituciones no funcionan, a cada institución que usted va, de este gobierno, usted va a encontrar un desorden, enfrentamiento entre yo mismo, porque hay 50 jefes en una sola institución, toditos son jefes, comprende, y así no funciona la cosa, señores, para mí fue un placer compartir todas estas informaciones con ustedes, como siempre, estaremos en vivo a las 8 de la noche por este canal, Santo TV, pero además, quiero que sepan que estaremos en el otro canal que se llama Tendencia STB a las 9 de la noche, terminamos con STB y nos estaremos pasando a Tendencia STB para hablar completamente sobre el proceso del censo, registro, también, y el aula virtual que ya está habilitada, habilitada, chao, se les quiere mucho y nos vemos luego. Si te gusta lucir bien a la moda con marcas reconocidas de alta calidad, dirígete a la tienda Danny Fashion con más de 19 años en el mercado. Somos representantes de marcas exclusivas como Anthony Morato, Calvin Klein, Blue Country, Adidas y mucho más con dos sucursales, una en Llamasá en la calle María Matilde Esteve al lado de la Iglesia Católica con el teléfono en pantalla y la otra en Udwey en la Bienvenido Creales número 16 Plaza Aura Danny Fashion marcando las diferencias en el vestir de oro.